Música Música Contestinos a la voz de Barcelona, se encuentra situada en vía 17 En breve, ambos trenes efectuarán su salida Música 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 Trabajo con el destino de Andaya y Bilbao, se encuentra situada en Villa 16 En breve, ambos trenes efectuarán su salida Trabajo con el destino de Andaya y Bilbao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llamatizar y brillar el vuelo, mira uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias.